Bienvenidos a todos, soy Gui Torri. Bueno, pues vamos a empezar la primera rueda de prensa de la semana orientada a la inauguración que tendrá lugar esta tarde a las 7 en el teatro principal. Y aquí haremos un guiño a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Para ello hemos invitado a los cuatro medallistas del atletismo, a Javier García Chico, Fermín Cacho, Antonio Peñalber y Dani Plaza, que bueno, que no necesitan ninguna presentación, que ya conocemos. Sus medallas fueron muy representativas en esos posolímpicos, que fueron los únicos, como sabéis, que se han hecho a nivel nacional. Yo creo que la verdad que hablando por todos nosotros estamos encantados de poder estar aquí en San Sebastián y ayudar al inicio de esta nueva andadura del futuro de cine dedicado solo al atletismo. y como decía, estamos aquí pasándolo muy bien, disfrutando mucho de lo que es San Sebastián y esperando a que todo salga perfectamente. Muy bien. Buenos días, primero, buenos días a todos, ¿no? Primero, gracias por estar a todos los medios de comunicación en esta primera rueda de prensa que comienza hoy, ¿no? Un día importante para la organización, para Juancho y todo su grupo, ¿no? Que ha tenido la idea de la ilusión, de convertir, igual que tiene San Sebastián, un festival de cine muy importante, pues convertir otro segundo festival de cine, y este caso, concretamente, dedicado al mundo del atletismo, que para nosotros estamos muy orgullosos, ¿no?, de que se ha decidido, pues darles la enhorabuena. Para mí, que soy más cercano de aquí, de esta tierra, que soy de Algueda, pues volver otra vez a San Sebastián, a esta ciudad tan maravillosa y tan bonita, y en un entorno como esta rueda de prensa, que estamos aquí, enfrente a la playa de La Concha, pues es un escenario o un comienzo de este festival con ganas, con ilusión, y sobre todo, al final, con el trabajo que está llegando, no a su fin, sino al comienzo de una nueva era para nosotros también, para el mundo del atletismo. Por eso, lo único que quiero decir es que agradecidos a la organización, muy agradecidos también a FICA, el primer festival de cine del atletismo, y sobre todo, también otra cosa, ¿no?, de que es mejor empezar, que no es que lo digamos nosotros, sino que ha sido la propia organización que lo ha decidido, que este primer festival, el pistoletado de salida, pues lo hagamos nosotros, ¿no? los cuatro mediastros olímpicos que fuimos en Barcelona, los primeros juegos que se han hecho en nuestro país, en España, y muy contentos de estar aquí, muy lesionados, y alguien dijo una vez que larga vida al rey, pues larga vida a FICA. Bueno, aquí así. En fin. ¿Qué pasó? Tengo hoy otro. No, hoy otro. Aquí tenemos otro. Bien, buenos días, muchas gracias. Después de lo que ha dicho Fermín, y Javier, pues simplemente eso, sumarnos mi propio nombre a la enhorabuena por el inicio de este festival. La verdad es que, como está tan reciente, el 25 aniversario del 92, estamos todos un poco, todavía yo creo que, con el ánimo subido y la moral de todos los actos que se hicieron el año pasado, pero esto es un acicate más para que nos da, no sé, que nos hace recordar esos buenos momentos personales. Y bueno, y no está de más recordar que fue los juegos del 92 en general, y seguramente para el elitismo, para el deporte, que más cambio supuso y que más apertura al mundo, supuso en ese momento del 92, en donde yo creo que nadie esperaba el éxito en general del deporte español, y el atletismo, pues fuimos uno de los que quizá más sorprendimos, ¿no? Que esto sea la puerta de entrada a un nuevo proyecto como se explica, y con tanta ilusión, y con este hueco que viene a rellenar, porque si no me equivoco no existía o no existe en el mundo otro evento de estas características, pues es un orgullo para todos, y espero que sea todo un éxito, porque por lo menos para nosotros ya está siendo el hecho de poder estar aquí en esta ciudad tan estupenda, que por otra parte hace mucho tiempo que no he visitado, y que es un valor añadido. Nada más, muchas gracias. Sí, buenos días. Lo malo de hablar en el último es que ya está todo dicho, ¿verdad? Pero bueno, en primer lugar, pues felicitar a la organización del FICA, porque nos consta el esfuerzo que han hecho, importante a nivel económico y a nivel de trabajo. Lo pudimos comprobar ayer en una cena que tuvimos, en la que nos explicaron lo difícil que es iniciar una cosa, sobre todo una cosa que es una novedad, a nivel nacional y a nivel mundial, como es un festival de cine internacional de atletismo, algo que no se ha hecho nunca, y que bueno, que estamos muy contentos, como decían mis compañeros, de que se inaugure con lo que es la proyección de una película recordatoria de lo que han sido los Juegos Olímpicos para España y para nosotros, evidentemente, porque de alguna forma fue nuestra plataforma de salida, que nos consta que tienen muchísimas ilusiones y muchos proyectos preparados, porque yo creo que el festival de cine da mucha temática para hacer muchas diferentes, con a lo mejor programaciones de especialidades en las que se pueden montar muchas cosas y en las que además hay mucha gente que, fijaros, en el primer año ya han montado muchísimas películas, hay muchas películas que se van a proyectar, muchas películas que se presentan a concurso, con lo cual creemos que es importante para el atletismo, evidentemente, para el festival, sobre todo, y que estamos convencidos que va a ser un éxito. Para nosotros que estemos aquí, porque la verdad es que, como decía Antonio, es un placer, es un placer, porque de alguna forma recordar lo que conseguimos hace 26 años, nada más y nada menos que hace 26 años, pero sí que es cierto que eso, que tenemos el ánimo subido, porque desde el año pasado estamos con novenajes o con recuerdos de lo que fueron los Juegos Olímpicos y la verdad es que nos sentimos muy bien y evidentemente en San Sebastián, que es una ciudad ideal y con todos vosotros, pues también esperemos que eso, la vida aplica, que sea todo un éxito y bueno, bueno, si estamos dispuestos a venir todos los años, si es necesario. Bueno, ahora comentamos esto, una vez, preguntas. Sí, no, en realidad, bueno, yo que sé que contestáis como queráis, ¿no? Cuando os llama, no sé si llama Josecho personalmente, y os dice, vamos a hacer un festival de atletismo, ¿cuál es, no, la primera sensación de un festival de cine de atletismo? Pues estaba loco, porque era una novedad de algo que no se había hecho nunca, pero además, a nivel internacional, porque no es solo con proyecciones en España, sino con la intención de traerse al aleta antes reconocido prestigio, de hecho, bien, volvimos, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió. Lo que sí que es cierto es que cuando me lo contó por teléfono, lo hacía con tanta ilusión y con tantas ganas y tan satisfecho de lo que iban a producir y que la verdad es que de alguna forma te decía, bueno, esto va a ser un éxito seguro, porque tal como me lo está contando, seguro que lo tiene todo bien atado y la verdad es que yo creo que va a ser un éxito. No sé si habéis tenido ocasión de ver algún tráiler, algún trocito de las películas que vamos a tener ocasión de ver, ¿qué os parece? ¿Qué es lo que vamos a ver si nos podéis contar vosotros alguna cosita? Pues realmente no hemos querido a loco ordenar. Por favor. Ah, bueno, por favor. Yo sí que he visto algún tráiler de alguna de las películas y la verdad es que son tráiler muy pequeñitos, que duran 40 segundos, un minuto. Hombre, en el tráiler se cuenta una pequeña historia de lo que me imagino que luego será la proyección, pero me ha parecido interesante. Perdona, Fermín. No, no te preocupes, no, si ya lo has contestado perfectamente. Le iba a contestar. No he tenido la oportunidad de ver ninguno, pero sí que Juancho me ha comentado que va a haber una... me parece que es sobre Etiopía, sobre cómo llegar desde que... o con un objetivo, con una ilusión, para poder salir de la pobreza, para poder salir de los sitios marginados. Y muchas veces he olvidado por el mundo de cómo a través del atletismo se intenta salir, se intenta buscar nuevas fronteras y nueva vida. Y al final, al final no os lo cuento, que si no parte de partidio... pero la verdad que son... a mí lo que me contó me estaba bien. Sí que también me han comentado que ha habido muchas proyecciones, o que muchas películas que se han presentado, que al final se eligieron a 23, que son las que van a concursar. Y bueno, pues la verdad que para ser el primer año, un año, y más cuando los comienzos son difíciles, porque no es lo mismo montar, a lo mejor, un festival de cine, de fútbol, que de atletismo, que quizá es el valor añadido que tiene, ¿no?, de un deporte, aunque sea el deporte, de todos los deportes, no es fácil. Y eso, pues, es la acogida que ha tenido a nivel de España, a nivel internacional, de que alguien haya decidido por montar un festival de cine de atletismo. Entonces, lo que creo que es la primera edición, yo creo que es la más difícil. Luego, bueno, estamos aquí todos para apoyar, para poner nuestro objeto de arena, y que esto siga adelante por muchísimos años. Luego, si no me equivoco, no sé si vais a poder estar hasta el sábado. Y si sabéis que va a haber un acto en el Alderweire, que está previsto, que además el propio festival en sí va a colaborar, para poder recabar fondos, no sé si sabéis, y además esto, ¿no?, que aporta, ¿no?, eso de esto añadido al propio festival. Yo hasta el sábado no voy a estar. Yo marcho mañana, porque, aparte, tenemos también otras obligaciones, y ha sido lo mismo, ¿no?, de la misma forma que cuando contactó Juancho conmigo, el teléfono ardía y cada vez que me llamaba se ponía, me saltaba la alerta roja por todo lo que me comentaba. Le comenté que no podía asistir este año a todo el festival, pero bueno, es dar el pistoleto de salida, y esperemos que en los años sucesivos sí que pueda. Entonces, por eso no puedo... Además, que llevo fuera de casa desde el viernes, y entonces ya me están llamando por teléfono, la familia, ven para acá, ven... Entonces, pero este año es por eso, no por otra cosa. ¿Otra pregunta? No sé si probablemente podéis un poco mencionar vuestros recuerdos como aleta, como aleta vinculados un poco a Gipúzcoa. No solo ya San Sebastián, alguno ya se queréis correr, por ejemplo, como comentabas ayer, el cross de las artes que incluso... Yo creo que todos estamos muy relacionados con San Sebastián, primero porque se han hecho muchos campeonatos de España aquí, tanto en pista cubierta como al aire libre, ¿no? Yo en mi caso, lo he dicho al principio, soy de Ágredas, cerca de aquí, me acuerdo que la primera vez que vine a competir aquí a San Sebastián fue al Coro de la Sartre, en el año... parece que fue en el año 87, encima lo gané, o sea, que me fui con un buen sabor de boca, ¿no? He venido muchísimas veces aquí a competir, hubo unas competiciones que me encantaban, que se hacían en el velódromo de Anoita, que eran las seis horas de Euskadi, que entre... más o menos cuando ya había dos horas de ciclismo, luego había unas pruebas de atletismo también, y he venido muchísimas veces. Fui campeón de España aquí en San Sebastián en el año 90, en pista cubierta, me gusta, y la verdad que tengo mucha vinculación en ese aspecto, ¿no?, a nivel deportivo, de venir. Entonces, eso lo siento, lo siento, porque además estoy muy cerca de aquí, en mi pueblo se dice que nosotros la playa, que mi pueblo que es de interior, decimos que la playa nuestra es la de San Sebastián, la concha, o sea que no la hemos apropiado. Bueno, yo simplemente añadir que mi primera competición de pista cubierta fue precisamente el velódromo de Anoita. Imaginaos un chaval de un pueblo perdido de Murcia, cuando ve por primera vez un palacio de deportes, y más el de Anoita, que es, bueno, ha sido un book insignia de todo el álbum español de pista cubierta, es, pues, formar a mí una emoción que, bueno, casi casi me caigo al suelo, y luego tengo un recuerdo que no es propio, que es ajeno, sobre San Sebastián, y es que la primera carrera que se disputó en Anoita, en la pista de letismo, que ahora parece que la han quitado, la ganó un paisano mío, un buen amigo, Ginés Hidalgo, o sea, cuando en el Campeonato del Mundo Junior del año 93, la primera carrera que se disputó, el 100 metros del decalón, pues la ganó un buen amigo mío, que siempre lo recuerda y lo recordamos, que es también una neuda divertida. Yo la verdad es que he competido muchísimo en San Sebastián, he utilizado mucho el pabellón cubierto que tenéis aquí, y uno de los recuerdos más importantes fue el ver cómo realizaba el Record del Mundo Serguéi Pucca, que yo también he estado participando en esa competición, desde luego, eso es una cosa que marca y que te obliga moralmente no a intentar seguir sus pasos, y no ha ido mal del todo. Pues nada, falto yo. Yo creo que soy el que menos ha competido en San Sebastián, por lo que veo, porque nuestra prueba, nuestra especialidad, la pista de cubiertas, se hacía poco, ¿no? Entonces yo he estado en dos campanatos de España, así que recuerdo que el último, creo que fue en el 98, en el que quedé en segundo, y bueno, recuerdo la pista con agrado, ¿no? Es una lástima lo que le ha pasado a la pista de tiro, en este caso, porque por lo que nos han contado, ¿no?, ha desaparecido, para que el campo de fútbol, la agrada del campo de fútbol, sea más cercana, y la verdad es que a nosotros nos da mucha pena. Cuando hacemos un par de casos así, pasó en la Coruña, ahora está pasando aquí, esperemos que de alguna forma se pueda compensar. Bueno, pero Dani, hay una cosa que está bien, se ha quitado la pista de atletismo del campo de la 90, pero está la que realmente ahora se va a quedar como pista de atletismo. Sí que es cierto que al no estar dentro del estadio, hombre, nos gustaría que hubiese sido competiciones internacionales, ¿no? Entonces ahora ya va a ser un poco más difícil, sobre todo por la capacidad que no va a tener, como podía tener el estadio de Arrueta. Pero por lo menos han mantenido la pista anexa, que se va a remodelar o está ya arreglándola o lo han arreglado hace poco, y que para el leitismo de San Sebastián va a ser yo teniendo una referencia y una pista y siempre será nuestra. Buenos días, mira, yo quería saber, vengo de la presentación técnica de la B.O. de San Sebastián, que es este fin de semana, como bien sabéis, y dado que alguno de vosotros, por lo menos por mí, me comentaste ayer que sigues entrenándote dos días por semana, metiendo tus kilometrillos, que no son poco, porque haces 45 minutos como quien no quiere la cosa, dice, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vais a participar alguno de los cuatro en la B.O.B.? ¿Tenéis pensado? Pues te voy a contestar yo por los cuatro, ¿vale? ¿Me has visto el cuerpo? Te voy a contestar por los cuatro. Bueno, Javi pensaba que en un principio decía que sí, luego que no, porque no había agujeros para poner, o cajetines para ir poniendo y saltando con la pérdida. Dani, pues lo puede hacer marchando, pero este no va a poder ser. Y Antonio, pues creo que tampoco. Creo que es lo que he comentado antes, ¿no? Yo es una de las pruebas que sí que me gustaría hacer. Primero, porque después de estar prácticamente 12 años sin correr, sin ponerme en las zapatillas, es una carrera popular, muy popular, no solamente en San Sebastián, sino a nivel nacional y a nivel internacional de muchísima gente. Es durilla, pero sí que me gustaría hacerla un año por eso, ¿no? Por disfrutar y por venir otra vez a San Sebastián. Entonces, creo que un año sí que lo haremos, este año es imposible, porque es lo que he comentado, también no nos quedamos ninguno hasta el final del festival, porque tenemos también otros compromisos que tenemos que hacer. Yo mañana voy para Burgos y el domingo estoy también, estoy en Córdoba, en otra actividad. Entonces, va a ser un poco, todo un poco precipitado de venir aquí al festival, a Beovia. El domingo en Burgos también es el Coro de Atapuerca, aquí hay muchas competiciones y la verdad que muchas veces no nos podemos partir ni dividirnos, ¿no? Entonces, no, este año no, pero sí que está en el calendario de un futuro de que sí de correrla. ¡Gracias! 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 Gracias.